Seamos honestos, cada fin de año, por poner un ejemplo, nos sale lo entusiastas y empezamos a prometer que si la dieta, que si el nuevo hobby, que si vamos a empezar ejercicio y como prometer no empobrece, pues crecemos esa lista como si no hubiera un mañana. Recuerdo la ocasión que prometí inscribirme al gym. Yo ya tenía todo un plan. Esta semana veo horarios, pido información, mañana me inscribo y además está perfecto porque me queda muy cerca. Pero cuando les digo muy cerca, de verdad era muy cerca. ¿Cuánto tiempo te puede tomar caminar dos calles del departamento al gimnasio? Bueno, un año después me inscribí. Soy Sergio García y bienvenidos a un nuevo episodio de Ceres. Liver Complex. Limpia y desintoxica. Presenta. Disfruta la existencia. Crece tu energía. Transforma tu vida. Porque Ceres, vivir con bienestar. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de Ceres. Gracias por vernos y también gracias por escucharnos. A veces las cosas que parecen más sencillas son las que más postergamos. Está demasiado fácil, en dos patadas queda. Yo sé que lo puedo hacer hoy, no es nada complicado. Mejor lo hago mañana. Y vamos por la vida de mañana en mañana hasta darnos cuenta que, como a mí, habían pasado 365 mañanas. Esto pudiera resultar gracioso, pero es un hábito nombrado por los especialistas como procrastinación. De entrada, el nombre ya es feo, pero el significado lo es un poquito más. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Ahora, preferir actividades que nos generen placer por encima de las actividades que debemos realizar o de las responsabilidades con las que debemos cumplir es un escudo que nosotros creamos para protegernos de la ansiedad, del miedo al fracaso, del estrés y del perfeccionismo. Procrastinamos para un examen estudiando una noche antes. Procrastinamos con nuestros amigos cuando les decimos, sí, nos ponemos de acuerdo para vernos. Procrastinamos con nuestra salud cuando vamos a consulta cuando ya no podemos ni con nuestra alma. Y lo único que sucede es que el miedo, al miedo por lograr o hacer, simplemente nos paraliza. Procrastinar es de alguna forma normal, porque ¿a qué ser humano en su sano juicio le gusta vivir bajo estrés 24-7? Lo que no es muy bueno es hacerlo de forma extrema. Esto es Ceres. ¿Tienes grandes ideas que compartir? ¿Eres especialista en tu rubro? ¿Vives en algún país de habla hispana? ¿Y te gustaría ser uno de nuestros invitados especiales en Ceres el Podcast? Comenta este video para más información y juntos hagamos Ceres el Podcast. Continúa en Ceres. Los especialistas han catalogado dos tipos de procrastinación. Están las personas que lo hacen de manera pasiva y las personas que provocan la procrastinación en su vida. Te explico. El primer grupo son aquellos que dejan las cosas para después, porque así creen que evitarán preocuparse. La realidad es que mientras hacen alguna actividad para distraerse, ni siquiera las disfrutan porque están afligidos por las tareas que están evadiendo. En resumen, se estresan igual al momento de evitarlas que al momento de hacerlas. Nuestro segundo grupo lo hace por disfrute, porque es parte de su motivación generar ese porcentaje de adrenalina para hacer bien las cosas, aunque sea de último momento. Esa presión la usan a su favor para enfocarse, para lograr el perfeccionismo en esa tarea que a propósito dejaron a último momento. La diferencia entre ambos grupos es utilizar inteligentemente el tiempo a tu favor y utilizar la adrenalina como una oportunidad para enfocarte. ¿A qué grupo perteneces? Esto es Ceres. Liber Complex es un producto increíble que protege el hígado, lo desintoxica y lo desinflama con ingredientes clínicamente demostrados, patentados y lo más importante, que funciona. Presentamos Liber Complex, el más potente hepatoprotector con todo el poder de la silimarina, cúrcuma, garcinia y pimienta negra. Todos ingredientes naturales que ayudan a proteger, desintoxicar y desinflamar el hígado, previniendo los trastornos hepáticos. Continúa en Ceres. Es momento de compartirte cómo puedes realizar tus tareas sin que tengas que estresarte. 1. Prioriza. Es importante saber de todas tus actividades, cuáles son las más importantes para empezar con ellas. Usa una agenda y apóyate en recordatorios. 2. Mide tu tiempo. Limitar actividades y descansos a un tiempo en específico te ayudará a avanzar paso a paso. Cambia tu forma de pensar respecto al tiempo. No pienses cuántos minutos te faltan para terminar una tarea. Enfócate en cuánto tiempo te falta para tu siguiente break entre actividades. 3. Crea tu ambiente. Es recomendable usar esencias, aromas en tu espacio para tu buen humor y si esto lo acompañas de tu música favorita, la actividad será menos tediosa. 4. Disfruta. Entender que somos humanos y que cada quien avanza a su propio ritmo nos ayudará a tener resultados positivos que te harán feliz. Esto es Ceres. Seguramente pensaste que te iba a decir que procrastinar es de las peores cosas que puedes hacer. También recuerda que los extremos no son saludables. Es normal protegernos del estrés y hacerlo optimizando tiempo y tareas nos protege aún más. No olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify, compartir, comentar y darle like. Soy Sergio García y esto fue Ceres. Continúa en Ceres. ¿Sabías que el 46% de la población hispana sufre complicaciones a causa del hígado graso? Todo esto por consumir comida chatarra, ingerir grasas saturadas y por supuesto alcohol. Afortunadamente existe el Iber Complex, un excelente hepatoprotector que ayuda a desintoxicar el hígado y a reducir la grasa abdominal. Disfruta los beneficios que el Iber Complex tiene para ti. Mejora tu calidad de vida, transforma tu cuerpo y vive pleno. Así como Omar Fierro decidió usar Iber Complex. Los cambios son sorprendentes. Deja atrás los riesgos de salud con Iber Complex. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. Iber Complex, limpia y desintoxica. Presentó.